Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar Sobre las cartas a la mesa Con Flor Halfon Actualidad En La Negra Pop Yo no sé si siquiera si abrir esta puerta Porque me da, me da impresión, ¿qué querés que te diga? A ver, te cuento todo Sí, contame, pero yo la verdad que... No, no te pongas así, traje buenas y traje malas Traigo un poco de todo La mala tiene que ver con que hubo ayer varias marchas de familiares de personas con discapacidad Profesionales, transportistas que trabajan en este área En realidad en distintos puntos del país Porque hay atraso en pago de prestaciones por parte del gobierno nacional Lo que denuncian es que llevan 3 o 4 meses de atrasos en los pagos Además de que no se están ajustando por inflación Y esto hace que algunas prestaciones se suspendan Porque los profesionales no están recibiendo esos pagos Imagínense, el pago no llega, por ejemplo, a una obra social Entonces esa persona no puede atenderse Hubo tensión en la marcha que se hizo en la ciudad de Buenos Aires Porque estaba la policía armada En realidad la guardia de infantería Y lo que decían los padres, las madres de esos chicos Es que los chicos estaban asustados en la marcha Se les venía la policía encima Y decían, tienen armas Y es difícil en algunas situaciones explicar Que tienen esas armas pero que no las van a sacar Qué horror todo lo que me estás contando Era muy dura la situación Y a eso se suma un reclamo Por lo que entienden que es un recorte En el fondo de asistencia a las personas con discapacidad Se trata de 10 mil millones de pesos Vamos a ver si efectivamente se trata de un recorte O de algo que no se está entregando ahora Pero se planea que se entregue en los próximos meses De todas formas, el problema es muy grave Porque cuando se demora unos meses Que el gobierno nacional dice que se está demorando una semana Y que ya lo está pagando Pero cuando, ¿por qué harían esta marcha a nivel nacional? Habla con cualquiera que tenga esta situación Y esto, y es mentira Y claro Y es mentira porque No se van a movilizar Siempre que uno tiene que ir a pedir algún apoyo De la obra social o de lo que sea Siempre es una complicación Tenés que demostrar 20 mil veces Que tu hijo está enfermo Que tu pariente está enfermo Que tiene Y se complica todavía más Cuando no te dan los subsidios Cuando no te dan O sea, es complicadísimo Y además, lo cerrás, lo tenés Y se demora en ese pago Entonces, no podés tener la prestación Es realmente muy desesperado Yo creo que está hecho a propósito Para que la gente se desaliente Para desalentar Porque no solamente tenés el tema De tener un familiar En una situación de vulnerabilidad absoluta Sino que tenés que tener tiempo Para dedicarte a hacer todo lo burocrático Que es enorme A cansador Agotado Tenés que vivir O sea, ¿cómo haces? ¿O te dedicás a la persona Con la que tenés que cuidar A la que tenés que cuidar O te vas a hacer todo lo que hay que hacer Que es personalmente En una ventanilla Un horror Bueno, le vamos a sumar a eso En los próximos días Esta situación de Una protesta en la ciudad de Buenos Aires Que tiene que ver con escuelas Que van a pasar de jornada simple A jornada completa Como lo pidió el gobierno nacional Pero sin consulta Con la comunidad educativa Entonces hay un montón de familiares De chicos que por ahí tienen Alguna enfermedad O alguna discapacidad Y que dicen Che, pero yo a la tarde Lo tengo que llevar acá Lo tengo que llevar allá Tengo muchas dificultades Para los traslados Y para hacer cosas ¿Cómo me vas a poner de repente Una jornada completa Sin consultarme? Bueno En un rato En estos días Vamos a hablar de eso Porque la verdad Que es un asunto Pero cada vez Se está complicando más Este panorama Para los familiares De personas con discapacidad Que hacen todo lo que puedan Ahora, el recorte Tiene que ser ahí ¿No puede ser en otro lugar? Bueno La verdad Porque si vas a recortar Tenés que recortar justo Donde más duele Mira, estoy de acuerdo con vos La lógica hasta ahora De los recortes Que venían de la época De Silvina Batakis Tenían que ver con que Aquellas áreas Que el primer semestre del año No habían gastado Lo que tenían presupuestado Entonces bueno Me lo retiro Si no lo gastaste Me lo retiro Seguramente Debería haber Alguna Revisión Respecto de esto Porque obviamente No es lo mismo Lo contábamos el otro día Los jardines de infantes O la infraestructura escolar O el plan Conectar Igualdad Que hay que recortarse En obra pública Que es malísimo Pero no es lo mismo Bueno En ese orden de cosas De donde pone la plata O el presupuesto El gobierno nacional Veníamos diciendo Que había un plan De previaje 3 Y que se estaba demorando Y entonces Hay un universo de gente Que dice Pero estamos subsidiando A los ricos Y otro universo de gente Que dice Pero si esto Les rinde a todos Entonces por qué no hacerlo Bueno Ayer por primera vez El ministro Sergio Massa Confirmó que va a haber Previaje 3 ¿Qué es lo que sabemos Hasta ahora? No hay fecha pautada De lanzamiento Pero el plan es que sea Para viajar en octubre Y en noviembre El reintegro no va a ser De 100 mil pesos Por persona Sino de 70 mil Que igual es un montón Pero es cierto Que con la inflación Debería ser mucho más Y al final es mucho menos Recordemos que es El previaje Estamos hablando De un programa De incentivos Para gastos turísticos Dentro del país Entonces si vos gastas En pasajes En estadías En excursiones O en cualquier servicio Turístico registrado O sea con factura La mitad de lo que gastas El estado te lo vuelve A acreditar En una tarjeta Que se usa como débito Para otros servicios Relacionados al turismo Que vas a poder usar A partir de Que empieza tu viaje Y en este caso Hasta fin de año Ahora el tope De reintegro decía Va a ser de 70 mil pesos Pero ustedes recordarán Que hace unos meses La vicepresidenta Cristina Fernández Había celebrado el previaje Porque mueve la economía Hace que la gente Gaste Pero se aprovecha En un gasto recreativo Pero lo que Había agregado La vicepresidenta Era que algunos Operadores turísticos Estaban aprovechando El subsidio Que tenía el viajero Y decían Bueno al final Si lo puede pagar Vamos a subirle Las tarifas de todo Entonces el ministro De turismo Matías Lamens Había dicho Que estaba trabajando En eso Y ayer se anunció Que el sector hotelero Acordó precios máximos En los alojamientos O sea Según el lugar Y según las estrellas Tiene un precio máximo Y después de eso No te puede cobrar más Lamens sostiene que De 10 pesos Que el Estado gasta En previaje 8 y medio Le vuelven en impuestos Entonces dice No es tampoco Un gasto O una cuestión Deficitaria del Estado Sino que es algo Sino que es algo Que mueve la economía Al sector turístico Le rindió muchísimo El previaje Así que veremos Si es efectivamente O no Un plan que vino Para quedarse Pero ayer Habló Massa De este asunto Y dijo Esperamos Esperamos que sea Un octubre Y noviembre Con un previaje Que funcione fuerte También Y obviamente En ese sentido La decisión Del presidente Del gobierno De seguir Promoviendo Este programa Como parte De la consolidación De un proyecto De desarrollo turístico Para la Argentina Tiene esta vez La particularidad De que lo hacemos Con precios congelados Que buscamos La promoción De aquellos sectores Que no son Plazas llenas Sino Plazas a consolidar Eso está medio raro Porque ¿Qué significa eso? Se suponía al principio Que la idea iba a ser Promover No los lugares Megaturísticos Sino esos lugares Que no siempre Tienen turismo Y la verdad Que ahora vas a poder Sacar a cualquier lado Entonces por ahí Eso no le avisaron Eso va a ser octubre Eso va a ser octubre Y noviembre Y tenés que viajar En octubre o noviembre Sí, lo que pasa Es que todavía No saques Lo querés sacar En octubre o noviembre Y viajar en enero No, no Pero además Todavía no lo saques Porque todavía no empezó Se van a tener que volver A anotar los prestadores Hay que avisarle a Carlos Escuchame Estuviste diciendo Cristina dijo tal cosa Del previaje Esto dijo Maza de tal cosa ¿Dónde está Alberto? Bueno, hoy viaja a Bariloche ¿Pero qué? ¿Con el previaje? Digo, digamos Que se toman Unas vacaciones ¿Qué pasa con Alberto? ¿Podemos hablar de eso? ¿Un dos minutos? Mira Da la sensación De que Esto te lo digo Como una interpretación De que Bueno, por eso Así te lo estoy preguntando Hoy el gobierno Está distribuido En masa Con la gestión Más económica Más diaria Más cotidiana Que es la que más preocupa En el país Realmente Es lo preocupante La de fondo Claro, efectivamente Cristina Fernández Con una cuestión Más pública Y de motivación No porque se haya A propósito consolidado así Pero parece que se hubiera Dado así Que la militancia En vez de mostrar pruebas En vez de mostrar pruebas Está haciendo todo esto Para que no la lleve Empresa Y Alberto Fernández Parece tener un rol Más protocolar Viste que hace Los viajes internacionales De cancillería Es como el rey de España Pregunto, no pregunto Es como una reina Como alguien que va y viene Que hace nada más Que la cuestión social No entiendo Este gobierno Es algo muy llamativo Desde el comienzo En el sentido De cómo es el armado De que hay una persona Que dice Che, me gustaría Que vos seas el presidente Porque yo no voy a llegar Y se arma de ese modo La política es eso Un poco La estrategia De cómo llegar a ganar Re, pero no habíamos tenido Esa experiencia Donde el presidente No sea el que tiene Todo ese poder o los votos Sí Y, o sea Los votos los tuvo Pero no eran de él No eran todos de él Y hoy hablaba Con una dirigente De la Cámpora Que además es intendente Ray Quilmes Mayra Mendoza Y Mayra Yo le preguntaba Si ella Porque ella hablaba De cómo en estos días Escuchamos un montón de gente Muy conmovida En la puerta de la casa de Cristina Y ella decía Recordando cómo Los mejores momentos económicos De su vida Fueron el gobierno de Cristina Entonces yo le digo Pero este entonces No es para vos El gobierno de Cristina Porque ¿Qué es este gobierno? Y entonces ella me decía No, este es un gobierno peronista Pero este no es el gobierno de Cristina Bueno Entonces en eso está Dividiéndose en esta situación rara Polémica Además En un contexto internacional Que le tocó durísimo Pero que además No supo Alberto Fernández Controlar Pero con todo lo que pasó ahora Con el tema de Cristina La vicepresidenta Tener un poco de Sentir como que Uno espera también Que Alberto Diga algo Haga algo Bueno Respecto a lo de Cristina Bueno Digo con respecto a lo de Cristina Porque es lo más cercano Lo que pasa es que se pronunció La semana pasada Y solido Bueno pero fue un canal de televisión a decirlo No te digo que lo vaya a decir A un canal de televisión Que lo diga como presidente No se pronunció Hizo Tuiteó Chao chicos Me voy a la ducha de la lucha Antes de que te vayas Quiero ir con esto Que te va a encantar Resulta que ¿Vos sabés quién es Jimena De Tesanos Pinto? No Es la vecina de Cristina La famosa vecina de Cristina Me encanta la vecina de Cristina Es espectacular Tengo que decir que me encanta la Cristina No sé si está No me importa Me encanta Es López Murfista Dijo ella Me encanta la vecina de Cristina Se volvió muy simpática No sé Es agradable Con pelo violeta Me encanta Y lo que pasó en los últimos días Fue que En toda la situación De las manifestaciones En la puerta de la casa Una chica se descompuso Y entonces la señora La dejó pasar a la chica A la casa Y a un par de amigos De la chica Entonces La adoro Entonces Estaban ahí Se pone un puestito en dos días Los chicos salieron al balcón E hicieron la B de la victoria Para salvar a su gente Me mato Entonces Las amigas de la señora La empezaron a llamar desesperada Escuchame la cosa Le dijeron Te tomaron la casa ¿Cómo se llama? Se llama Jimena de Tesano Jimena Escuchame Jimena Puede ser que haya visto Unos negros espantosos peronistas Haciendo la B de tu balcón Te tomaron la casa Que es un poco el miedo De la gente que tiene Con respecto Y que odia a los negros Es el negro te va a tomar la casa Exacto El negro saca el parquete Hace un asado El negro es negro No entiende nada Y lo que quiere es agarrar lo tuyo Porque con los planes no le alcanza Quiere todo Pero como ya estaba contenta Jimena En esa situación En las redes se puso a postear Un video De los pibes peronistas Que habían subido con ella A todos los que están preocupados Porque dicen que la casa está tomada Miren el bombón que tengo acá Jeremia Hola Jeremia Miren el bombón que tengo acá Son peronistas Pero están tan lindos Son peronistas Es algo rarísimo Es como cuando vamos a cazar a la Viste que los tengo yo Colgados en la pared Casi un peronista Tengo un peronista en su casa Va a ver que se la coge rico Vamos Es como el bostero del otro día Claro Es la misma persona Es la misma persona En la biopersona Sí, lo de Boca no estuvo Muy bien que digamos Pero bueno Nada Nada ¿Qué vas a esperar que diga? Tampoco se le puede esperar Que diga algo maravilloso Pero me cae simpática Es su posición Es simpática Y para cerrar Jorge Macri dijo ayer Que Jorge Macri apareció también de golpe Ministro de gobierno de la ciudad Ah Hacía mucho que yo lo veía nada más Que en fotos en revista gente Con la mujer en la cocina Pero ahora de golpe apareció Claro Pero ahora apareció mucho más Con la foto de todo el grupete Apareció muchísimo Está hablando Vamos a decir la verdad Está hablando muchísimo Pero dijo ayer que secuestraron Camino a lo de Cristina Seis parripollos Entonces me gustaría Si ustedes tienen capaz que Alguna experiencia En recitales En manifestaciones Algo así El pollo en la manifestación ¿Cómo se estaría comiendo? Si ustedes me pueden contar No hay parripollos Por lo general En la manifestación No hay pollo Parri sí Pero pollo Parripollo El choripán El parripollo no Había un parripollo Que capaz que es ese El que secuestraron Que tenía este actor ¿Cómo se llama? Que ya hace mucho ¿Te acuerdas que era una época Que todos ponían parripollo? Pero es muy de los 90 Mi vida Es muy 90 Para mí que te quedaste en los 90